Hola, muy buenas noches, bienvenidos como cada juez a este programa de enlace empresarial en Canal Vía, el canal de Celaya y pues como usted ve en sus pantallas pues tenemos mesa llena, nos acompaña el licenciado Regalbán en la conducción del programa, el contador Manuel Ramírez como conductor también de este programa, y bueno como ya lo vio como ocurrió hace un mes, bueno pues hicimos la presentación estelar ante la sociedad, licenciado Héctor Ochoa como nuevo titular de la PRODECON aquí en la región en el estado de Guanajuato y pues bueno que nos va a estar acompañando como ya es tradición el segundo jueves de cada mes para bueno pues informarnos a todos nosotros acerca de las actividades llevadas a cabo por la PRODECON y pues los planes que tenga hacia futuro para beneficio de los contribuyentes que pues como lo hemos corroborado en muchos programas anteriores pues el trabajo que ha venido desempeñando la PRODECON en ese tiempo que ha, desde que inició actividades aquí en Celaya y en el estado bueno pues ha sido en beneficio de los contribuyentes que han acudido por asesoría, por representación ante este organismo y creo que bueno pues va a seguir trabajando, va a seguir creciendo, todavía falta mucho que ver por parte de todos nosotros de la PRODECON puesto que pues ha ido creciendo este de manera muy importante en beneficio de todos nosotros y eso va a ser todavía más bien. Lo venido licenciado de nueva cuenta. Gracias, buenas noches. Y bueno pues vamos a platicar un poquito acerca bueno de las actividades que ha venido realizando la PRODECON en el último mes, si hay por ahí alguna, algo este importante que comentar. Claro que sí, este lo que hemos recibido últimamente durante las actividades aquí de la PRODECON ha sido que han tenido problemas para presentar algunos trámites a través del portal o bien a través del buzón electrónico. Este consideramos prudente que se acerquen a la PRODECON para solucionar estas problemáticas ya que algunos programas informáticos, pues bueno, presentan algunas inconsistencias y por esa razón algunas veces es imposible presentar o presentarlos en el momento adecuado, este, tanto los recursos que se pueden presentar a través del buzón tributario como algunas, este, obligaciones fiscales. Que hacen caer al contribuyente por ahí en alguna infracción en muchas de las ocasiones involuntariamente. Sí, precisamente, este, le hacemos la invitación a tu auditorio para que acudan a la PRODECON en caso de que tuvieran algún problema. Ahí ya tenemos detectados algunas situaciones que se pudieran presentar. Ya tenemos actualizados los programas electrónicos, las aplicaciones para que esto pueda ser de una manera más rápida y fluida. Bueno, aprovechando lo que comenta, quisiera preguntarle. He tenido conocimiento de que algunos trámites, por ejemplo, se ha hecho común la obtención o que nos pidan la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y por alguna razón, el contribuyente, bueno, no falta, este, el motivo por el cual se atrase por alguna obligación. Y a pesar de que esté presentada la declaración y que presente su aclaración vía mi portal, tardan varios días en darles solución, darles respuesta y quitarlos de la base de datos como contribuyentes incumplidos. ¿Podemos hacer algo a través de PRODECON? Claro que sí. Yo considero que la PRODECON, en específico la Delegación Guanajuato de la PRODECON, pues es muy útil para estas circunstancias o estas cuestiones que pueden suceder, porque a través del procedimiento de queja, pues bueno, podemos lograr destrabar un asunto de manera pronta. Ya en una semana, pues ya tenemos, este, más o menos respuesta, o semana y media tenemos respuesta ya de la autoridad. Entonces, este, creemos que sí es el canal adecuado y también podemos ir viendo estas inconsistencias directamente con las autoridades y también a niveles centrales para que esto, este, se pueda solucionar de manera pronta. Oye, Héctor, hola, buenas noches otra vez. Este, ¿por qué no nos aterrizas un poco cómo es en concreto la ayuda y la intervención que tiene PRODECON al respecto? Me explico. Normalmente el contribuyente tiene que entregar una declaración mensual en determinada, en determinado tiempo el portal para variar y ha sido una queja que se ha dado a los foros electrónicos y redes sociales. ¿O cómo puedo ayudarle a la PRODECON para que a su vez la PRODECON me ayude? Sí, la parte, la manera ideal es que sí se impriman las pantallas o que se tenga ese resguardo de la documentación, de la evidencia, con la cual acreditar que efectivamente no era posible cumplir con la obligación, dado ahí van a aparecer las inconsistencias, se traba o cualquier cuestión. No obstante, no es indispensable para que puedas acudir a la PRODECON. Pueden acudir a la PRODECON. Ahí siempre atendemos al principio de buena fe de los contribuyentes. Ellos nos dicen, ¿sabes qué? No pude. Pues nosotros abrimos la queja y le hacemos el señalamiento a la autoridad a fin de que nos manifieste y nos señale. Es un poco complicado porque si no logramos acreditar a lo mejor el extremo de que efectivamente se intentó hacer el trámite, pues a lo mejor la autoridad nos lo puede negar y nos puede decir, sí, efectivamente, mira, aquí tengo 50 o 60 trámites que se realizaban en el momento en el que tú me dices que no se podía. Entonces, lo recomendable sí es siempre llegarse de los elementos para cualquier controversia. No obstante, como les comento, no es un requisito indispensable para que puedan acudir a la PRODECON. En la PRODECON siempre atendemos al principio de buena fe y creemos en lo que nos dicen los contribuyentes. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, Liceo, ahorita estamos ya totalmente, casi en su totalidad, a lo que es la tecnología en cuestión del cumplimiento de las normas fiscales. Bueno, pues también muchos de los procedimientos de defensa han sido materia o están siendo materia, pues también de cambios en materia, en la forma de su presentación. Y uno de ellos, bueno, pues es el recurso de revocación. Sí. En efecto, el recurso de revocación que con anterioridad se presentaba por escrito a partir de la reforma fiscal que fue vigente a partir de 2014, pues ya se establecía esta figura de el recurso de revocación a través del buzón tributario. Aquí la cuestión es que por operatividad del buzón tributario no había podido ser posible presentar los recursos a través de esta vía. Sin embargo, a partir de este año, del 2016, pues ya se puede realizar este trámite a través del buzón tributario. No nada más se puede, sino se tiene la obligación de presentarlo a través del buzón tributario. Tenemos conocimiento porque también ahí en la delegación Guanajuato, pues presentamos algunos recursos de revocación en los cuales, pues bueno, somos el abogado patrono de los contribuyentes y hemos tenido algunas complicaciones para lograr la presentación de estos medios de defensa. Entonces, ya hemos tenido pláticas y videoconferencias con las autoridades centrales, tanto de la PRODECON como del SAT, para tratar de solventar todas estas cuestiones. Entonces, si llegasen a tener algún problema con la presentación del recurso de revocación en línea, pues les recomendamos que acudan con nosotros para que les podamos brindar la información necesaria o prestarles incluso los sistemas que tenemos ahí, la computadora y lo que tenemos ahí para que puedan presentarlo. Nosotros con mucho gusto lo hacemos. Antes de salir, acuérdese una pregunta para quienes no están en conocimiento pleno del lenguaje técnico. ¿Qué es un recurso de revocación? ¿En qué nivel está dentro de los pasos que tiene que seguir un contribuyente para defenderse? Claro que sí. El recurso de revocación es un medio de defensa en sede administrativa, el cual pues tiene como particularidades que la autoridad o el superior jerárquico de quien emitió la resolución, la va a revisar o pasa este proceso de revisión y puede ser revocada, puede ser modificada o puede ser dejada sin efecto. O sea, es el recurso que interponen los contribuyentes ante la misma autoridad, ante la misma autoridad. En este caso el jurídico, de la misma autoridad hacendaria, para efecto de que revoque, reconsidere lo emitido. Bueno, regresamos, estábamos platicando acerca del recurso de revocación, qué es, en qué etapa del proceso de defensa de los contribuyentes se tiene que utilizar y, pues bueno, pues hay algunos puntos que, bueno, el licenciado nos está haciendo el favor de platicarnos y pues seguimos. Gracias. Como te comentaba, el recurso de revocación, pues es una... se tiene muchas ventajas al acudir al recurso de revocación. Si bien se le ha llamado o a veces no se le tiene mucha confianza al recurso de revocación, en estos momentos... Bueno, les dicen la parroquia, creo, ¿no? Sí, sí. Que puras confirmaciones. Puras confirmaciones. Realmente hay una apertura para que pueda hacer este... retomar este medio de defensa y lograr con él, pues bueno, pues cuando una resolución realmente tiene un elemento que pudiera lograr, o bueno, que se emitió de manera indebida, ¿sí? Y podamos lograr a través del recurso de revocación, pues que ésta se deje sin efectos, ¿no? Realmente creemos que tiene mucha utilidad el recurso de revocación porque permite que sea la propia autoridad la que reconozca el error o reconozca las pruebas que se aportan en este recurso y con ello, pues se logre la pretensión del contribuyente que al final, pues es que se deje sin efectos algún crédito o bien se tenga acceso a una devolución, que también es un tema que se ha estado dando en estos últimos tiempos y que si logramos, bueno, a partir de la PROECON, nosotros aquí hemos llevado algunos asuntos, si llevamos el recurso, las resoluciones de devoluciones al recurso de revocación y se logra éxito en este recurso, pues el trámite que normalmente se llevaba más de un año en tribunales para su desahogo, pues aquí podría ser más expedito, ¿no? Entonces consideramos que el recurso de revocación es una vía que tiene que retomar su importancia y que debemos, o bueno, que creemos que se debe de acudir a ella para beneficiarse en la expeditez, ¿no?, de la justicia. Es una de las cuestiones que... Y bueno, sobre todo pedir la objetividad de las autoridades que resuelven al pertenecer al mismo, bueno, valga la redundancia a la misma autoridad que la que emitió el caso, bueno, pues que sean objetivos para efecto de que, pues si el contribuyente lo utiliza, pues sea benéfico para él. Y bueno, le cedemos al licenciado Aroné, que es el experto en el tema, al ser abogado, bueno, pues tiene una base más fuerte. Gracias, Víctor. Yo voy a hacer preguntas muy sencillas, siempre he considerado que lo más sencillo es lo más bonito. Y quizá empezaríamos los tirabuzones preguntando, de acuerdo, tengo una determinación de crédito fiscal, tengo cuánto tiempo para impugnarlo, cómo tengo que entregarle el documento. Estoy pensando en esos usuarios que asisten a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente a través de la Delegación Estatal Guanajuato. ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que entregarte a ti, Héctor, para que tú puedas defenderme? Ya sabes, ¿tope de montos? ¿Estás limitado por alguna cosa? ¿Cuánto término tengo? ¿Qué papeles necesito? ¿Tengo que llevarte mi fiel? ¿No? ¿Tú me ayudas? Cuéntanos. Sí, mira, lo primero es acudir de manera inmediata, en la manera en la, en el que con mayor tiempo lo podamos ver. El término para interponer el recurso de revocación, pues son 30 días hábiles a partir de que surte efectos la notificación. Entonces estamos hablando que es más o menos como un mes y medio. Y la recomendación es ir de inmediato. Y la recomendación es ir de inmediato para que, pues para que podamos tener tiempo suficiente y plantear una estrategia a seguir. Este, hacernos de las pruebas que nosotros consideremos pertinentes o que ustedes, o que las personas que acudan estimen pertinentes a llegarnos de toda esa documentación. Y posterior a ello, la, después de que acudes, tienes que firmar un formatito que nosotros le llamamos la solicitud de servicio de representación legal. En esta solicitud de servicio, pues bueno, viene la explicación en qué consiste el servicio y respecto al monto sí hay una limitante. Es poquito menos de 800 mil pesos, son 799 mil y algo. Entonces, este, cuando tienen un asunto que es mayor a esta cuantía, pues bueno, ahí sí definitivamente no podríamos apoyarlos. Pero en los asuntos que son, por ejemplo, multas que consideran ustedes ilegales o que el auditorio la considera ilegal, pues pueden acudir con nosotros para que los apoyemos. En fin, al parecer son como cuatro multas las que a veces impone por una misma cuestión y a pesar de que el requerimiento, pues establece varias obligaciones en él. Entonces, este, creemos que esas cuestiones podrían ser de alguna manera, pues analizables por la propia autoridad o también por los tribunales. Y entonces ahí es a donde nosotros podemos auxiliarlos para prestarles este servicio de representación legal. ¿Qué necesitamos para ir contigo? No está bien. Sí, necesitan llevar la resolución donde les están determinando, la constancia de notificación es muy importante para poder determinar los tiempos. Y ya con esa documentación, y su credencial de elector, por supuesto, este, con esa documentación nosotros estamos obligados a elaborar un dictamen. El dictamen va a señalar cuáles son los puntos estratégicos o las cuestiones que nosotros vemos ilegales en la resolución. Pueden ser cuestiones de forma o pueden ser cuestiones de fondo. Dependiendo los antecedentes o lo que nosotros tengamos, les vamos a requerir determinada documentación. Si, por ejemplo, se trata de que no presentaron un adiód, les vamos a decir, oye, nos traes la presentación, el cumplimiento de la obligación del adiód. Ah, ok. Ya, entonces nos traen para que nosotros veamos si operó la espontaneidad, por ejemplo, o bien, este, si está en esa parte es correcta la sanción. Y después ya vamos analizando otras cuestiones que son de forma, ¿no?, que tienen que ver con la fundamentación y motivación. Te decía, cinco días después de que se hace la solicitud del servicio, nosotros emitimos un dictamen y este dictamen, pues bueno, te vamos a plantear cuáles son las cosas que nosotros creemos que pudieran ser viables para lograr el éxito del medio de defensa. Sí, te tengo la pregunta. Pensando también en la gente que pudiera preguntarse, siempre, en todos los casos, este recurso es en línea, una y otra, mencionabas un monto cerca de los 799 mil pesos. Esto es para poder ser representado. ¿De ahí en adelante sí se puede pedir asesoría? Claro que sí. No hay, para la asesoría no hay un límite. De hecho, lo único que está limitado en la PRODECON en cuanto al monto es el servicio de representación legal, pero todos los demás servicios que nosotros damos, entre ellos la asesoría jurídica o la asesoría fiscal, este, no, no tienen ningún límite. Y la otra pregunta, perdón, era... Así que si en todos los casos el recurso de revocación debe presentarse en línea. No, no en todos los casos. Bueno, hay, por ejemplo, las personas que no tienen fiel o que no tienen la obligación de tenerla fiel, pues no, no estarían obligados a presentar el recurso de revocación en línea. Aquellos que no están dados de alta en el registro federal de contribuyentes, pues tampoco tendrían esa obligación. Se podría presentar por escrito o más bien se debe de presentar por escrito. Este, cuando se trata, por ejemplo, de un almacéa... ¿Un ejemplo pudiera ser el de los coches chocolate? Sí, ese podría ser un ejemplo. También... De alguien que no esté dado de alta, pero que tenga un crédito fiscal por... Una determinación de crédito. Porque la detuvieron su camionetín. Exactamente. Y aquí me lleva, perdón, Héctor, una pregunta que quizá el auditorio se estará haciendo. La determinación específicamente de carros chocolate, ya que tocas el tema, por lo regular está conveniada con la entidad federativa, en este caso la Secretaría de Finanzas. Este, ¿qué pasa cuando se trata de una contribución federal, pero está conveniada? ¿También opera el recurso de revocación en línea? No, en ese supuesto no opera. Era el último... Ah, te gané. Sí, me ganaste. Pero sí, justamente cuando se trata de actos de autoridades coordinadas, no opera esta presentación del recurso de revocación en línea. Porque es sistema propio del SAT, ¿no? Es del SAT, exactamente. No de finanzas, por ejemplo. Exactamente, eso es. Esa es la razón. Pero, de todas maneras, la aduana de Guanajuato también puede ejercer sus facultades fiscalizadoras y también podría... Y ahí sí habría que irse, digo, si está dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y tiene la obligación de tener la firma electrónica avanzada, pues entonces sería obligatorio también accesar al recurso de revocación en línea. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo ve usted. Las cosas van cambiando y pues prácticamente ya no nos escapamos del avance tecnológico en materia fiscal y pues en otras materias desde luego que tampoco. Y pues la recomendación de siempre, bueno, pues la PROVECON está presente. Si usted tiene algún problema, alguna situación en la que le puedan ayudar, pues desde que... desde luego que va a ser recibido con las puertas abiertas y lo más importante para todos sus créditos, que como lo hemos comentado en algunas ocasiones, pues son probablemente pequeños de una cuantía en la cual, pues este... no van a ser aceptados por ahí... por algún abogado que los pueda representar. Bueno, pues la PROVECON lo puede hacer con todo gusto y pues bueno, usted se queda con esa sensación de haber hecho lo posible y no quedarse pues con una situación de rencor por unas multas que muchas veces, la verdad, son... Son cuantiosas. Son cuantiosas en cuestión de forma y todas esas cuestiones engorrosas que implica el querer cumplir a veces con nuestras obligaciones fiscales. Y pues bueno, pues seguimos haciendo la invitación para que nos vea el segundo jueves de cada mes con la PROVECON para ver qué nuevas cosas hay en el medio y bueno, pues que le va a sirva para alentarle a usted a que acuda con ellos de ser necesario. Es importante, hacen un papel muy decoroso, está en Celaya, la propia oficina, la delegación de PROVECON está en Celaya, búsquenlos, defiéndase. Dicencio, una última recomendación acerca de lo que está de moda en el día de la contabilidad electrónica. Pues nosotros creemos que es lo mejor cumplir, ¿no? Claro, pues siempre estamos abiertos a prestar los servicios que da la delegación Guanajuato de la PROVECON y con gusto, si tienen alguna duda acerca de la contabilidad electrónica, ahí con mucho gusto también los asesoramos. Y pues bueno, pues no nos queda más que despedirnos, deseando que pasen muy buenas noches, que descanse y lo esperamos el próximo jueves 8 de la noche en la empresa empresarial de aquí en su canal vía, el canal de Celaya. Así es. Que descanse, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.